¿Qué? Hagamos una invitación. Tú nos dices cuándo. A nombre del Movimiento Nacional de Víctimas estamos invitando a todas las agrupaciones, a todos los estudiantes, a todas las organizaciones obreras para que nos acompañen el día 16 de abril a la conmemoración de la muerte de mi hijo, al aniversario de la muerte de mi hijo. En realidad mi hijo fue asesinado hace seis años en el sitio donde nosotros vivíamos. Tenemos entendido que el CTI envió dos bombas y eso fue lo que ocasionó el estallido y la muerte del hijo y tres compañeros más. Una niña que quedó viva la desaparecieron porque ella no volvió a aparecer y por eso hoy estamos haciendo esa invitación para que tengan la gentileza. de acompañarnos y hacernos presentes en estos aspectos de la memoria que no lo podemos dejar pasar. Para que nos acompañen ese día a las dos de la tarde, martes 16 de abril del corriente año. Gracias. 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 Gracias.